Y además todos de amarillo, te escuchamos, Mario Beriche. Muchas gracias Alejandro Torres, señoras y señores, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre. Aquí está el silbatazo que marca el arranque de la primera parte de Jonathan Betancurga, lindo el árbitro principal. A continuación viene ofensiva del equipo de casa. García haciendo juego con Suárez, otra vez para García, García entra a velocidad por la banda de la izquierda. Ahí la lucha de poder a poder frente a Cano, recupera a Rodríguez, evita problemas mayores en zona defensiva del Inter de Playa. Y va a buscar la pelota del conjunto de los ciervos. Va a cobrar Juan Vega el número cuatro. Allá dentro del corredor del área, seis, siete venados. Algunos empujones buscando ganar espacio, viene el servicio. ¡El remate! ¡Gol! ¡De Deportiva! ¡Menados! ¡El remate de cabeza! Después del cobro. Ahí estuvo, atento para poner la pelota. Erick Hernández, el número 30, brincó por los aires. ¡Testarazo! Vamos a ver la repetición. Erick brinca por los aires. La pelota al fondo. ¡Gol! De Deportivo Venados al minuto 12. Mete el fogonazo Carlos Pérez. Abriendo por el costado de la izquierda. Servicio atento, controla. Este es Garibay. El número 10 trata de darse la media vuelta buscando perspectiva. Se acomoda con Guzmán. Guzmán por el lado de la derecha. Mete el disparo. ¡Gol! Miguel Guzmán, número 9, al 34 de esta primera parte. Está empatando a un gol. Anotación de Miguel Guzmán con un tiro. A segundo poste, cruzado. Se tiende Lóter. Intenta López atajar. Imposible. Esta es la repetición. Guzmán, como mete el disparo. Se tendió tan largo. Es Lóter López. Imposible. La pelota se fue al fondo de la cabaña. Uno por uno. ¡Vívelo! Dice en esa parte complementaria. Y a manera de un sencillo homenaje, pero sentido a la vez. Va por José Manuel Espinosa esta narración en el segundo tiempo, Mario. Va por un gran amigo de toda la vida. Que se le va a extrañar, hombre. Lo voy a extrañar, pero en serio. Mi querido José Manuel Espinosa va por ti este segundo tiempo. Y ahí viene Santi Micolta. Les decía yo que nos hizo falta en la primera parte. Aquí iniciando el servicio. ¡Axel! Pero salió muy bien Óscar González. Le va a venir el tiro de esquina. El balón parecía pasado. Rápida reacción sobre la raya. Y aquí se viene el poni. Acá se viene el poni. Metiendo el servicio. Mejor en zona defensiva. Deportiva. En esa acción. Beltrán. Atrás para Pantoja. Pantoja ya lo tiene. Se acomoda. Para Decerril. Vega. Metiendo el servicio. Puede ser para Santi. El balón que queda allá. Y así queda esta acción. La salida aquí rápida. Y así quiere salir. El Inter. Para el poni. El servicio que es muy bueno. Cuidado con esa jugada. El servicio. El balón. Gol. De este jugador. Meléndez. 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 Es quien hace la anotación. Pero la jugada es del poni. Las recuperaciones del poni. Y las definiciones de Meléndez. Al minuto cuarenta y siete. Encontró esa Meléndez. Vean ustedes. Se metió al área. Saltó. Soltó el riflazo. Y metiendo la anotación. Dos a uno para el Inter. Meléndez. Por eso Lothar va. Sube rápido. Toca para Becerril. Al área. El cabezazo a su lado. El portero se va a quedar ahí. Tendido un buen rato. Tratando de consumir algunos segundos. A esto ya le queda prácticamente un minuto. Dice el árbitro Betancourt. Aquí llegó. Al minuto cuarenta y nueve. Dice Betancourt. Ha terminado el partido.